¡Hola Javier Luzi! ¿Cómo estás? ¿Cómo va Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, todo bien. Javier, 12 películas vas a hablar y viste. Vamos a hablar de lo que podemos hablar. Perfecto, bueno, si vas a hablar de 12 películas, ¿sabés que tendrás menos de un minuto por película para poder hablar? Por eso te digo que en todo caso yo te pasé ahí cuáles eran. Perfecto. Bueno, ya mismo vayamos rápidamente al contenido, comenzando con Primario, película argentina, documental. A ver, un documental sobre la escolaridad y la religión, en un momento determinado y en un lugar determinado. Acá, Buenos Aires, no me animaría ni siquiera a decir Argentina, por algo que vi en la película y que voy a desarrollar, y es durante el menemato. El director está pasando la primaria durante esa época con todo lo que significa, además, en un colegio privado, religioso y solo de varones. A partir de eso empieza a desarrollar, a través de su propio material, digo, VHS y demás que había en su familia, cómo fue ese tiempo, tratando de pensar. Y hay algo ahí que me pasa con la película, que tiene que ver con la mirada de hoy sobre ese pasado. Hay algunas cuestiones, algunos cuestionamientos que hace sobre esa escolaridad y sobre su propio estudio, acompañado con dos o tres amigos, que me parece que no pueden salir de lo propio y de lo privado y de la historia de ellos. Hacer un salto para pensar en una generalidad, esta película no alcanza. No alcanza a poder hacer ese salto, a hacer algo más general, a poder pensar el contexto, a poder pensar qué significa la religión en un colegio, qué significó en ese tiempo de los 90, qué significa hablar o no hablar de la sexualidad, si es simplemente porque es un colegio católico o si era algo que ocurría en todos lados. Digo, hay algo que me parece que se queda en la historia chiquita y no puede hacer ese salto a los generales. Ok. Pasamos a Los Nadies, una película chilena. Una película, es un documental también un registro de un desalojo, de una ubicación después de esa gente que obviamente no tiene nada, en un lugar que casi es un basural, digo casi y me parece que él casi no debería ni decirlo. Hay algo ahí de poder mostrar qué pasa con esa toma de tierra, qué pasa con los que no tienen nada, qué pasa con la policía chilena, con los carabineros, dando cuenta de ese lugar en el que tienen que hacer el desalojo, a través de los testimonios y las voces de gente de organizaciones sociales, de jóvenes estudiantes universitarios que van a ayudar a estas personas. Pensar los pobres y los migrantes y pensarlos también en un momento determinado, porque este documental y este desalojo se llevó adelante durante el gobierno de Bachelet. Entonces pensar en un gobierno progresista, de izquierdas, es volver a replantearse si realmente era tan progresista, si realmente era tan de izquierdas. Bueno, Bachelet ya tiene su propia historia, digamos, encargada como está de determinadas cuestiones de la ONU, si no me equivoco, negando lo que pasó en los movimientos pre-pandemia en su propio país, no dando cuenta de eso, no pidiendo investigaciones. Entonces, digo, me parece que no es descubrir una Bachelet que no, sino es sacarle la careta a algunos gobiernos progresistas que no son tales. Bueno, un documental bastante particular es Braschi TV Color, que es la historia de un hombre grande que continúa reparando televisores. Exactamente, Enrique Braschi, 96 años, Avellaneda, habla también Hilda, su mujer. Los dos de 96 años. Sí, ella dice que es un año más grande, por lo pronto ahí en esos tiempos en donde están llevando, que uno puede ver por los cambios en ellos, que ha sido un documental que se ha filmado durante varios tiempos, porque la directora, los directores son vecinos del lugar y así conocieron la historia. Y acá me pasa lo mismo que con Primario. Es un documental de personaje, es interesante lo que se cuenta, pero pareciera ser filmada las charlas de gente vecina, los vecinos de conocidos, no hay una aislación, queda lo que está ahí. De hecho, casi en el final, durante más de 10 minutos, 15 minutos, construyen el espacio y el lugar de esa gente con imágenes simplemente de esa casa. Es como si, en lugar de meterlos en el medio, digo, porque ese lugar también habla de ellos, no habla en el final. ¿Y ya qué espacio estamos construyendo? ¿Hay algo ahí que en las charlas mismas me parece que le falta hacer el salto a convertir esto en algo más que una película? ¿Sabés lo que me pasó a mí cuando escuchaba esas preguntas? Me hacía acordar a las notas de los noticieros, ¿viste? Esas historias de vida que te presentan como gran nota, lo mismo, el mismo tipo de preguntas y demás. Sí, totalmente. Me parece que de hecho está la voz de ella. Digo, ahí no hay algo donde se rompa la cámara y se invisibilice, sino que hay como... Faltó un trabajo con eso. Bueno, llegó La Cima del Mundo, película de Juan Pablo Ruiz, a quien le hicimos la nota, dentro de los lanzamientos de Cinear de los Jueves. Ahora, Cerro Quemado, no La Cima del Mundo. Perdón, Cerro Quemado. Me adelanté, me salté un título. Así es. Exactamente. A ver, un documental que también tiene esta idea casi de post-ficción, digo, estar siguiendo algo. Son tres mujeres, tres generaciones de mujeres en un viaje, por lo menos dos de ellas hasta un momento determinado, madre e hija, hasta que encuentran a la abuela. Pero también hay caminatas entre las tres y demás. Y uno sabe que un viaje es tanto exterior como interior, que también, además del lugar, también se atraviesa el tiempo. Y me parece que de eso también está hablando este Cerro Quemado, contando el lugar, contando las historias. Como vos decías, no hay algo ahí de dejarlos de lado, de cierta cosa del capitalismo corriendo a comunidades originarias. Pero hay algo que también me pasa con esta película, que es el uso de los primeros planos. El primer plano tiene una funcionalidad determinada. Y a veces, en esta película, me parece que el exceso de primeros planos hace que no se vea lo incómodo y lo difícil que es sortear determinados lugares. Porque la vemos a Micaela rompiendo una caña, por decir algo, para construir un instrumento. Y ese primer plano es tan chiquitito y tan posado, en caso, un primerísimo primer plano, que uno no ve el esfuerzo que conlleva conseguir eso y de eso, natural y de la naturaleza, construir otra cosa, un objeto musical en este caso, pero un objeto intervenido por el hombre. Eso por poner un ejemplo, me parece que el primer plano en esta película, así como está trabajado, me parece que a veces le resta. Ok, y bueno, ahora sí, de puentes de cine, La cima del mundo, que parecería ser como la historia de Lali Espósito, más o menos. No sé, a ver... Es rara esta película, Javi. Es una película, yo sé que a vos te gustó menos de lo que creo que me gustó a mí, por lo que vos me habías dicho en un momento determinado. Ok, ok. A mí me parece que también hay que rescatar determinadas cosas de esta película, que es, sí, la invisibilización de la cámara. Sí me parece que hay un trabajo de relación entre la directora con el material que va a mostrar, en este caso el material son dos personas para seguir una historia, digamos, esta chica adolescente que quiere cantar, que no sabe música, pero compone, y que se junta con otros para tratar de llevar adelante su anhelo y su deseo de ser cantante, lo que significa también entrar en determinados lugares. Esto que decide Lali está explicitado por su madre, que es un gran personaje. Sí. Donde también está esta cuestión de Lali, Fini, y me estoy olvidando de alguien más, pero bueno, también otro nombre más que conocido, donde uno ve... Oriana Sabatini. Oriana. Exacto, Oriana. Donde uno ve la construcción desde el marketing y la construcción de la industria discográfica para tratar de imponer determinados modelos. Y para eso la necesidad del dinero y para eso una necesidad de ceñirse sí o sí a determinadas cosas. De eso un poco se habla, se hace explícito en la película. Hay una idea también, hay una vinculación entre madre e hija, entre cumplir legados de los otros que está también jugando ahí. Pero me parece que lo más interesante es cómo se puede ver como si no existiera la cámara, ¿no? Como si fuéramos testigos de algo que de otra manera no veríamos. Ok, por el lado de BF Cine, Cining, está la película Un sueño extraordinario con la actuación protagonista de Richard Dreyfuss. Y a mí lo que más me divirtió es un solo momento en que una vieja se acerca a él y le dice, Astronaut. Esa fue la parte más divertida. Sí, a ver, porque es un drama esperanzador con toques de comedia. Claro. Pero bueno, ¿qué pasa? Pasa esto que ya lo vimos muchas veces. Sí, es una película mil veces filmada. Sí, muy previsiblemente armado, muy edulcorado también este cuento de este señor que quiere ser astronauta, que está enfermo, que es un ingeniero civil y que de alguna manera va a o no, no quiero espoilear encima, cumplir con ese sueño y a través de eso su familia dando vueltas por ahí. Digo, está todo como demasiado armadito para que te emociones. Y además se nota que lo hicieron con dos mangos porque hay dos, tres escenarios naturales en total y no hay mucho más, ¿entendés? Está como muy encerrada esta película. Sí, sí, también, también es que es eso, es como de lugares y es como más que nada para eso, para emocionar con la música y la historia y llorar y todas esas cosas. Ajá, bueno, ya en pandemia ya lloramos bastante y encima de esto, bueno. Así que seguimos con Tenet, el gran acontecimiento cinematográfico de la semana. Exactamente, porque volvieron los cines y entonces tenían que volar con algo fuerte. Christopher Nolan el año pasado no quería que esta película fuera a plataformas, se peleó con Warner, no quería que fuera HBO Max, intentó por todos los medios que se estrenaran las salas que estuvieron abiertas. Y lo bien que hizo. Y porque, a ver, esta película es Nolan puro. ¿Por qué digo lo que digo? Porque es más ingeniosa que inteligente. Tiene estas cosas de un guión que da vueltas y vueltas y vueltas para tratar de decir algo que es súper obvio, muy fácil, que uno después se queda como pensando pero esto es así o hay algo que falla. Bueno, sí, seguramente. Tiene agujeros donde se caen los personajes y demás, el guión y todo esto y da vueltas y vueltas y vueltas con algo típico de Nolan que es la obsesión por el tiempo. Exacto. Acá ha llevado a un extremo total, digo, esta idea de un futuro desde el que le mandan información a un empresario ruso que hace el inglés Kenneth Branagh para obviamente quedarse con el mundo, apoderarse de todo en esta especie de thriller también, de espías a los James Bond recorriendo el mundo, Washington con Robert Pattinson a la vez para tratar de desentrañar esto de la entropía, los mundos paralelos, la cuestión en reversa y por qué decía para los cines, porque me parece que las acciones hay que reconocerle algo a Nolan, piensa en cine, piensa en pantalla. Pensamos en la escena solamente de cómo ellos invaden una propiedad saltando en el valli-jamping, valli-jamping, ¿no? En India transcurre eso, sí, exactamente. Está pensado para pantalla grande totalmente estas cuestiones de las escenas en reversa también, ¿no? Mientras atrás, en el fondo de la escena se ve todos los movimientos normales, pero los que tenés adelante están por esa cuestión del tiempo o duplicados o peleándose como si estuvieran en reversa, digo, hay algo ahí que tiene que ver con lo cinematográfico y me parece que se merece la pantalla grande. Ok, dos palabritas nada más, pues ya nos tenemos que ir sobre ocho y medio en su reentré, que hubo una reposición esta semana que ocupó las salas. Sí, ya ahí Manuel me está corriendo, pero ya, ya nos vamos. Ya, ya nos vamos. La Dolce Vita hace dos años que se había posibilitado ver clásicos en pantalla grande. Bueno, llegó el turno de ocho y medio, película de Fellini hiperclásica, que también viene acompañado con una muestra del centenario de Fellini en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Los invito a que vayan a la página ahí para ver todo lo que tiene que ver con guiones, vestuarios, música y demás que están en la muestra. Vale la pena ver ocho y medio, obviamente, en pantalla grande también y volver a reencontrarse con Fellini. Perfecto. Bueno, ¿qué recomendaciones para este fin de semana? Y recomendamos Santiago Italia, documental, político de Nani Moretti. Ah, qué bueno. Qué bien que le hace al cine de Nani Moretti, qué bien que le hace el cine de Nani Moretti a la humanidad. Sí, sí. Qué falta que filma tampoco, ¿no? Este Santiago Italia, esta cuestión de cómo la embajada italiana durante la dictadura de Pinochet ayudaba a muchos de los chilenos a salir y a poder seguir con vida y esa frase genial de yo no soy imparcial que le dice Nani Moretti estar encarcelado. Maravilloso, maravilloso momento. Javi, muchísimas gracias y por supuesto nos volvemos a hablar el próximo sábado. Que tengas buen fin de semana. Dale, un abrazo y buen fin de semana. Gracias, igualmente, buen fin de semana para vos. la palabra de Javier Luzi, crítico de cine, periodista cultural y ahora sí, antes de irnos, la respuesta correcta a la consigna de hoy era Memento y ganó un vale de la película de su elección Melina Sánchez. Gracias por escribir, Melina. Ya nos comunicaremos contigo y nos despedimos. Hicimos este programa. Gracias, Manu Ceronero por la operación técnica de hoy. Gracias, Ezequiel Obregón en la producción. Quien les habla, Luis Kramer desde aire, y les desea buen fin de semana. Hasta el próximo sábado. Pero antes, los dejamos ahora a continuación en manos de los viajes de Barbarosa que vuelve luego de su parate en enero y febrero. Entiendo que más dinamizados y energizados que nunca. Así que suerte, Carlitos Vargas. Chau, un abrazo. Hasta el sábado que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!